... Odiseo llora desconsolado al borde del mar... ...en una playa de Ojigia... ...llora porque está deseando volver a su ansiada Ítaca... ...isla en la que está su familia y su reino... ...su querida esposa Penélope... ...su hijo Telémaco y su padre Laertes. Recuerda entre lágrimas... ...como sus compañeros comieron el dulce fruto del loto... ...y olvidaron quienes eran... ...y que debían proseguir su viaje de vuelta. Recuerda a los terribles Cíclopes... ...y al más cruel, Polifemo... ...que devoró a varios de sus guerreros... ...hasta que se las pudieron ingeniar para emborracharlo... ...dejarlo ciego y salir escondidos debajo de los carneros. Recuerda, todavía angustiado... ...como la hechicera Circe los convirtió en cerdos... ...como tuvo que deshacer el hechizo acostándose con ella... ...recuerda horrorizado el terrible estrecho de Scylla y Caribdis... ...quienes acabaron, siguiendo los designios del rencoroso Zeus... ...con todos sus compañeros. La ninfa Calipso, que reina en la isla de Ojigia... ...no deja marchar a Odiseo. Se ha enamorado de él, incluso ha tenido dos hijos. Sus poderes divinos hacen que pueda dominar a Odiseo... ...e impedirle su vuelta a Ítaca. Calipso intenta convencerlo para que se quede a su lado. Le proporcionará riquezas, amor... ...podrá estar con sus hijos. Incluso puede hacerlo inmortal, como los propios dioses. Pero Odiseo prefiere volver a su amada Ítaca... ...aunque no tiene la certeza de que su mujer no haya tomado otro esposo... ...pues él mismo le pidió que a los cuatro años de su marcha... ...se casara con un buen pretendiente. Calipso le quiere, él quiere marchar. Ni sus dos hijos en común lo retienen junto a ella. Tendrá que ser un mensajero venido del Olimpo... ...quien recuerde a Calipso la necesidad de que Odiseo parta. No puede negarse. Así pues, le ayudará en todo. Le proporcionará una barca, vestidos, joyas, arma, comida... ...todo lo necesario para que el viaje y su recibimiento en Ítaca... ...sean los propios de un gran rey... ...y de un héroe victorioso de la guerra de Troya. Penélope lleva años sufriendo por la suerte de Odiseo. Solo pensar en los troyanos ya tiembla su mano en el telar. Pero los dioses fueron favorables a los griegos y ya han vuelto victoriosos... ...para disfrutar de sus palacios, de sus mujeres, de sus hijos. Todos menos Odiseo. Penélope sigue sola. Ni su propio hijo, Telémaco, ha sido capaz de traer noticias de su padre. Penélope sospecha que incluso Odiseo puede haber sido capturado por el amor de una extranjera. Mientras tanto, tiene que soportar la desfallatez y el gasto de los pretendientes. Penélope está sentada ante el telar. Prometió a los que pretenden casarse con ella que elegiría a uno de ellos tan pronto como terminara la mortaja de su suegro Laertes. Ideó la estratagema de destejer por la noche lo que tejía por el día. De ese modo, alargaba el plazo de su decisión. Ella está sola, con su suegro Laertes, que es un anciano, y con su hijo Telémaco, todavía un adolescente. Penélope lamenta haber envejecido esperando a Odiseo. Cuando él marchó, era una muchacha. Ahora, por pronto que llegue, ella parecerá una anciana. Otra vez sentada en el telar, tejiendo para luego despecer por la noche. ¿O acaso no es así, ma? ¿Ya conoces la respuesta? No seas pesado. La pesada eres tú. ¿Qué estás haciendo que todo nuestro reino sabe? Cuando vuelva tu padre ya nos recuperaremos. Han pasado 20 años y aún no tenemos noticias de... De verdad, esperas que vuelva Odiseo. Nadie me supo las noticias ciertas de... ¿Quién lo sabes? Algún día volverá. Ya, y mientras tanto, ¿quién me enseña a usar la espada? ¿Quién me enseña a cazar? ¿Quién me enseña a montar a caballo? ¿Para qué es fácil este? Fácil para mí, pero si estoy siempre sola. Sola mientras veo como los pretendientes se comen y se beben nuestra hacienda. Sola, mientras te veo crecer a lo largo de todos estos años. Y sola, mientras me paso las noches en vela despejiendo la mortaja que he tejido por el día. Eso es precisamente lo que deberías hacer. Tomar marido, casa, té y todos nuestros problemas desaparecerán. Amarito, te ves tomar, audícero y mirar. Y la madre ves tú con ser pan, pásate pronto. Venga, años hace que ese macho nunca más volverá. Lo de un rumbo, lo de un rumbo, lo de un rumbo, quizás otra mujer. Venga, a un lado con toda esperanza, nunca más volverán. Tu abril, dos y más la plancha, hoy se no está. Quiero a mi marido. No deseo tomar otro esposo. Nadie como él. Pero a mis listovina no es pretendiente. Son jóvenes, son guapos, atléticos. Sus cuerpos están moldeados por el boxeo, la caza, el salto de longitud. Además son ricos, el que menos tiene tantas tierras como tiene Itaca. Ninguna mujer encontraría más pretendiente. Cierto es que algunos pretendientes son apuestos y bien plantados. Pero deseos mi marido, me debo a él. ¿Era tan hábil para todo? ¿Nadie más capaz de él para cuidar el ganado, cultivar las tierras, negociar con los mercaderes? Si no le das la oportunidad a uno de los pretendientes, nunca conoce las sus virtudes. Cásate, Penélope, y libéranos de esta plaga de pretendientes que a cual termitas están devorando este palacio. Dejad en paz y al alma insolentes. Penélope tiene razón. Nadie como Odiseo. Pues yo lo crié desde niño. Fue el más astuto, el más listo de todos los niños. Vale, no el más fuerte, pero sí el más hábil para engañar a todos con sus mentiras. Yo también creo que algún día volverá. Estáis ciegas. Han pasado 20 años. Nadie ha tardado tanto en volver a su hogar. Penélope, si sigues esperando su vuelta, morirás viuda. Caliope tiene razón. Tú morirás viuda y yo vuelvo. Entiendo que quieras a mi padre, pero han pasado 20 años y no creo que vuelva. Debes casarte para guardarte tú y guardarte a mí. Algún día los pretendientes van a intentar matarte. Vale de insistir. Es que todos los días os tengo que escuchar las mismas quejas. Por el momento, no tomaré vano. Y tú, telemaco, marcharás por querizos para encarnar dos cerdos para el banquete de mañana. Pero, madre, otros dos cerdos. Van a acabar con toda nuestra tienda. Si los sigues tratando, así de bien no se van a tener ir nunca. Bien sabes, telemaco, que debemos de tratar con hospitalidad a nuestros huéspedes. Es la costumbre y es la ley. Leyes que acaban con mi fortuna. No pueden ser buenas leyes. No pueden ser buenas leyes. O sea, que estas son las porquerizas de Penélope. Sí, y de mi amo Diceo, el que hace años que falta de su reino. ¿Cómo es que falta? ¿Falleció? Deseo que no, pero su regreso se vuelve interminable. ¿De dónde viene, pues? Fue uno más de los muchos reyes griegos que marchó a Troya a recuperar a la adultera llena. Conozco esa historia, pero también sé que Troya fue tomada diez largos en el glacerio. Y ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿No es así? Otros diez años. En total, hace veinte años que mi amo corta de su reino. ¿Y tu señora, Penélope? Todavía no has cogido marido, ¿no? No, y no sea porque no le faltan pretendientes hasta cuarenta busas de su hospitalidad en palacio, devorando el patrimonio de mi amo, como la langosta se comen las cosechas. Malas noticias meras, pues yo también pretendo su mano. Mucha es la competencia. Ojalá volviera mi amo Fiseo, nadie como él. Cariñoso, bueno con nosotros, sus esclavos. Recuerdo que me ayudó con la adopte de mi hija, para procurarle un buen marido. ¿Y el hijo de tu ama, Telémaco, todavía vive con ella o ya se ha casado? ¿Tú? ¿Cómo sabes el nombre del hijo de mi amo? Tú lo dijiste antes. ¿No te acuerdas? No, no lo recuerdo. Pero eso no es nada raro ahora. Mi memoria no es la que era. ¿De qué hablábamos? De si Telémaco ya se había casado. ¿Pero cómo se va a casar Telémaco, si no para viajar buscando noticias de su padre? Jamás dijo tan preocupado por su padre. ¿Debe ser un buen mozo ese Telémaco? Yo lo creo. Fuerte, valiente, hábil como Fiseo. La pena es que él no lo haya visto crecer. ¡Malditas guerras, malditos caprichos de los dioses! No hables así contra los dioses. Ellos son quienes nos dan y nos quitan. Quienes nos dan penas y nos dan alegrías. ¡Sé respetuoso con ellos! No me recrimines por astero. Pues tú no sabes lo que ha pasado Itaja desde entonces. Veinte años de desgobierno, de gasto loco para estos parásitos. Tu amo Odiseo se alegraría de escucharte. Mucho sufres por sus bienes. Mucho sufres por su ausencia. No desesperes. Odiseo volverá. Buenas tardes, Segume. Veo que estás acompañante. ¿Quién es este harapiento extranjero? Por Ceres, que parece haber padecido mil guerras y no fracos. Buenas, mi señor. Este, según cuenta, es otro pretendiente para su madre. Pero no he tenido tiempo de preguntarle mucho más. ¿Qué tienes, extranjero? Y así te aceptas. Parece que llorarás. Frío tengo, señor. Que el mar que me ha arrojado estas costas estaba helado. Acércate al fuego y reconfortate con que se vino. Itaja nunca haya negado su hospitalidad con nuestra madre. Espero que haya donde esté mi padre se haya tratado igualmente. Tu padre es Odiseo. ¿No es así? Así es. No tendrás tú por casualidad noticias suces. Lo siento, Telemaco. Algo he oído. Pero eran todas noticias muy difusas. Que se había sido secuestrado. Que se había sido hechizado por algo extraño. Sin duda, todas las noticias eran penosas. Al menos no traes noticias de su muerte. Son las únicas que no quiero oír ni más. ¿Dices que tu madre no quiere oír noticias de mi muerte? ¿Acaso tú sí? Será mi cabeza, pero creo que este ha dicho mi muerte. No será Odiseo entonces. No deseo oír noticias de tu muerte. Deseo que mi padre esté aquí ya o que mi madre esté casada. Ahora, mi señor, dice tu muerte. Ya no sé quién está peor. Si el padre o el hijo. Telemaco. Hijo, el fin de tus sufrimientos se acerca. Me llamas hijo. Solo mi madre utiliza zapato. Aunque tú por tu edad podrías ser mi padre. Telemaco. Hijo, soy Odiseo. Soy tu padre. Todo acabado. ¿Padre? No me lo creo. ¿Y dónde está tu precioso manto? El botín de oro y las armas de llena. ¿Cómo vas a ser tú, Odiseo? Tal punto de desgracia he llegado que mi hijo no me reconoce. Mira, ¿reconoces esta herida? Me la hizo un jabalí herido un día que compartíamos cacería tú y yo. Cierto es. Nunca ha pasado tanto miedo como aquel día en el que un jabalí herido se arrolló. Ni encima del caballo me sentí seguro. La sangre salía borbotones de tu pierna. ¡Qué horror! Esta señal sí que me asegura que eres tu padre. ¿Pero por qué han tardado tanto en volver? ¿Qué te ha retenido estos diez últimos años? Bien sabes, hijo, que todo depende de los dioses. No me han sido especialmente propicios en mi vuelta a casa. Fui secuestrado, naufragé, me hechizaron. Sin duda, todo han sido penas. ¿Y no te retendí alguna mujer? Porque las esclavas de Penélope constantemente te lanzan esta acusación. Las formas de mal son muchas. ¿Qué más da que sea una mujer hechicera o la que me haya secuestrado? Además, a ti no te doy rendir cuentas. Vamos ahora a librar a mi reino de los pretendientes. Cuéntame, ¿cuántos son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus costumbres? Son más de cuarenta padres. Todos ellos venidos de las más ricas y nobles familias de tres. Son jóvenes, son fuertes y van bien armados. Se pasan todo el día practicando en distintas disciplinas atléticas. Y cuando llega la noche se acercan a Palacio y se sacian en banquetes desmesurados y soquen mesas excesivas. Mientras Penélope teje y desteje la morta. No será fácil echarlo. Vamos a Palacio. Iremos pensando un plan por el camino. Tú, Eumea, ven con nosotros. Nos serás de utilidad. ¡Gracias! 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 Aquí están, mi señor, las pastuosas puertas de Palacio. Por fin. Mi casa, mi fortuna, mi hogar. No parece que el tiempo no haya deteriorado. Soy de majestuoso, como corresponde a la rica Itaca. Padre, apresurémonos. Debemos de realizar todo según lo hemos acordado por el camino. Yo distraeré a los pretendientes, mientras tú, Eumea, escondes sus armas en los aparentos superiores. Y tu padre, debes de reclamar a Penélope tu afamado arco, el que solo tú eres capaz de tensar. Sí, utilizaremos esa excusa para disponer de la norma que solo yo puedo utilizar, ya que nadie más que yo es capaz de tensar su arco. Cuando se vean apuntados por mi certera flecha, huirán despavoridos, ¿seguro? No creo que huyan. Son pamparrones, pero muy orgullosos. Eso creo yo. Qué grandes favoritos. Callemos ahora, que viene Caliope. Hola, mi señor. Esperábamos ansiosos y hambrientos tu venida, pero no ten los cerdos que se te ordenó. Tan deslenguada como siempre, Caliope. Yo soy tu amo, Eumea es la porquera. ¡Y los cerdos son míos! Sí, mi señor, los cerdos son tuyos, hasta que los sean de los pretendientes. Basta de bromas. Voy a avisar a mi madre de que un extranjero ha arribado a Hitchcock. Seguro que lo quiere interrogar. Oh, no. Otra vez palabras de aliento que den esperanzas a Penélope. Que si vive, que si va a tardar poco, bla, bla, bla. Diez años llevamos con esas tonterías. Y mientras tanto, Penélope sin tomar marido. Deslenguada, respeta a tu amo. O yo misma partir este bastón en tus costillas. Vale, vale. Lo conducirá ante Penélope. Y que estar a piento extranjero cuente lo que quiera. La única noticia que nos puede salvar es la muerte de Odiseo. La única noticia que nos puede salvar es la muerte de Odiseo. Amor, si necesitas más lana de color rojo, no tienes más que avisarle. No te preocupes. Queda ya poco para la noche. Con la lana que tengo es más que suficiente. Además, por la noche recuperaré todo lo que he utilizado durante el día. Lo que no recuperaremos será lo comido y lo bebido por los pretendientes. Pero qué pesados insolentes que son. Como no vuelvan a sus casas ya. ¿Cómo han de irse? Si están tan grabados aquí. Tienen de todo inabundancia. Además, yo prefiero que no se vayan. Así estamos más entretenidas. Unas más que otras, claro. Son como niños. Sí, como niños malcriados. Todo el día comiendo, jugando y durmiendo. Como niños. Pero con edad ya de ser padres. Y los hay tan guapos. Cierto es que alguno de los pretendientes se ha puesto y bien plantado. Y jóvenes, ¿no te has fijado más? Algunos tienen pocas más años que tu hija. Claro que sí. Qué ironía. Penélope siendo cortejada fue los que podría ser amigos de su hijo. Bueno. Ojalá me sucederan a mí eso a tu edad. Unos hombres guapos, hermosos y fuertes que quisieran ser mis esposos. ¡Oh, lala! ¡Deslenguada! ¡Te voy a arrancar el pelo a cuñaos! ¡Y marcar tu rostro con mis uñas! Deja la abriclea. Es joven. Hay que respetar su povosidad. Por otra parte, no miento del todo. Mi situación es envidiable. Podría ya ser abuela. Y soy cortejada por jovencitos. Bueno. Siempre con la misma cantinera. Que si vuelve y que si no vuelve. Yo estoy amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 alguna mujer, comparte de hecho con alguna. ¿Ha tenido quizás hijos? Nada de eso llegó a mis oídos. Tal vez fue hecho esclavo tras arriba de un país no griego. Forastero, nada me aclaras. Todos son suposiciones. Desde su lado a este eterno espero. Hola, madre. Se acerca la hora de ver a cero. Todo está preparado como ordenaste. Yo mismo he traído a los cerdos con nuestros dios. Ya se están asando como aquí todos. Gracias, hijo. No me mires con esa mirada de desaprobación. Sabes perfectamente que es lo que tenemos que hacer con nuestros huéspedes. Tenemos que cumplir la ley de la hospitalidad. Ya les queda poco de hospitalidad esos cuerpos. Calíope, acompaña a mi industria forastero a que tome un baile. Unte su piel con aceite y su perfume. Proporciona la ropa que no le desmerezca de su linaje. Forastero, acompaña a mi esclava y así a ti y vístete según tu gusto. Nada te haré faltar en este palacio de Itaca. Evite a las demás. Ayudame a ser mayor peinado. Telemaco, esta noche estás nervioso. Te lo amo. Debes aprender a aguantar el destino. Así está helado por las mollas. Tenemos que estará más evidentemente. No, madre, no puede esperarnos. Tenemos que liberarnos de los pretendientes. ¿Liberarnos de los pretendientes? ¿Liberarnos hoy? ¿Cómo vamos a convencerles para que se bañen? Sabes perfectamente que no me pienso casar con ninguno de ellos. No, madre, no estoy pensando en que te cases con alguno de ellos. Hoy estoy pensando en matarlos. ¡Pero hijo mío! ¿Cómo les vamos a matar? Una mujer y tú tan joven. Contra 40 jóvenes pretendientes. No sabes lo que dices. Pero, madre, nosotros podríamos recibir a alguien inesperado. ¿Podría venir a alguien a ayudarnos? De un momento a otro. Tenemos que estar preparados, madre. ¿Quién te ha metido esas cosas en la cabeza, Telemago? ¿Qué te ha contado Polítro por Ascelor? ¿Agua de tu padre? Telemago, aunque tu padre estuviera aquí, no podríamos contra 40 jóvenes pretendientes si no contamos también con la ayuda de los dioses. Además, imagínate la guerra que causaríamos con los pueblos vecinos si matamos a la mayoría de sus herederos. Esto no se puede solucionar con una matanza. O vuelve a deseo, o toma marido. Esclavas, salís todas. Tengo que hablar con Pedro. Madre, lo que te voy a contar no se lo puedes confiar nada. Y mucho menos a una de las escuelas. Son jóvenes, y enamoradizos. Nos podrían ser de fielos. Y soy joven, y enamoradiza, ni desleal. Yo me quedo, ama. Algo importante se está tramando. Euricrea se queda. ¿Desleal es mis esclavas? ¿Qué locura te ha invadido, telemago? Se han criado conmigo desde su nacimiento. No han conocido otro lugar más que este palacio. Hoy en día, todo se cuestiona en este palacio. La lealtad de mi marido, la de mis esclavas. ¿Qué es eso que me tienes que contar? No sé por dónde empieza la madre. Te va a parecer increíble. No te importe cómo me vaya a parecer. Y cuéntamelo ya. ¿Has tenido algún encontro o no con algún joven pretendiente? No, no es eso. ¿Algún día con alguna joven del reino? Cuéntamelo ya, teléfono. Está bien. ¿Es forastero o intropo? Sí. Es Odiseo. No me hagas reír. Ese harapiento, viejo y sucio, forastero. ¿Cómo va a ser ese Odiseo? No sabes lo que dice este neumago. ¿Acaso no ha reconocido bajo su experto sucia de tu marido? ¿No ha reconocido su voz? Eso es. Esa voz es la de Odiseo. A él me he recordado, pero no la supe reconocer hace un momento. Yo, que soy su mujer, no lo he reconocido. ¿Cómo lo vais a reconocer vosotros? La espera os está tan estornando. Definitivamente este reino se hunde. No, madre, no se hunde. Juntos, justo al contrario. Con Odiseo aquí nos podemos mirar menos pretendientes. Ojalá fuera así. Pero no lo es. Mi corazón lo hubiera notado. Hay una manera de saberlo con seguridad. La cicatriz que tiene la pantorrilla. La que le hizo un jabalí cuando le dieron vino. ¿Recuerdas? Efectivamente. Esa cicatriz es perfectamente reconocible. Me acuerdo de aquella herida y lo que trató en sanar. Un enorme jabalí lo invistió y estuvo a punto de perder su pierna derecha. En la guerra hay muchos heridos. Podría ser otro más. Sin embargo, solo él sería capaz de tensar el arco, el que guarda bajo el lecho conyugado. Esa será la prueba definitiva. Intentaré sustancar la verdad a base de contar mentiras. Ir a buscarle. Intentaremos descubrir su pantorrilla derecha. Gracias. 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 Hola de nuevo, corasteros. Te nos muestras ahora como descendiente de los dioses. Sin duda, esos harapos no hacían justicia en tu unidad. Mi estirpe es noble. No deberían empañarla a los avatares del camino. Por cierto, mientras paseadas, ha llegado con un extranjero a Palacio. Y nos ha traído con las nuevas de Odiseo. Lucharé a esas nuevas, aunque eso disminuya mis posibilidades de casarme contigo. Este extranjero nos ha narrado que Odiseo se encuentra bien, que tras muchas peripecias y perder a muchos compañeros, encontró a una bella mujer, que no curó y sanó de sus heridas. Nada de eso llegó a mis heridas. Tal vez, pues es claro, sin duda, su vida es desgraciada y dura. No parece que haya sido desgraciada dicha vida, puesto parece ser que tal cariño le cogió a esa mujer que consintió en compartir lecho con ella. Nada de eso llegó a mis heridas. Tal vez, el ama se compadeció de su esclavo. Y la gente se puso a murmurar y murmurar. Y esa es como es la raza humana. Siempre le gusta hablar mal de los demás. No digo que no, pero hay pruebas palpables de que eso fue así, puesto parece ser que tal cariño le cogió a esa mujer que tuvieron tres hijos juntos. ¡Eso no es verdad! ¡Solo fueron dos, nada de tres! Perdona. Lo más probable es que fueran dos, uno o tres. No sé lo que me digo. Por favor, telemajo, Euriclea, Jari, quiero hablar a solos con Penélope. Penélope, querida esposa, no creas nada de lo que te ha dicho ese extranjero. Sin duda no quiere vernos juntos. Querida esposa, ¿me llamas? ¿Y yo cómo tengo que llamarte a ti? ¿Fiel marido, quizás? Te he sido todo lo fiel y los dioses me han permitido. Déjame que te explique mis principios razones. Piensa que el extranjero de sin llegado nos lo ha contado todo, ni se te ocurra mentir. Penélope, no puedo mentirte más, pues me ha reconocido. Mi vida ha sido un sufrimiento de nosotros. Escucho impaciente. Tuve que acostarme con Circe, que hechizó a mis compañeros convirtiéndolos en cedros. Así, le hiciste el chico. ¿Acostándote con ella? ¿Ese es el antídoto para un hechizo? Y con ella también tuviste hijos. No, no tuve hijos con esa maravadabuja. No estuve con Calypso. ¿Calypso? ¿Otra con la que te obligaron a acostarte? No, Calypso es una poderosa ni paga en el rescate de otra sanfraga. Sin su ayuda, posiblemente estaría muerto. ¿Y cuando ya estuve especulado, por qué no volviste? ¿Tampoco te importaba tu mujer, tu hijo, tu reino? Claro que me importabais. Pasaba todo el día pensando en vosotros. Pero, sin su ayuda, no podía abandonar la isla. Claro, los días llorando. ¿Y las noches, cómo las pasabas, dime? ¿También te hechizaba para que te acostaras con ella? No entiendes el poder de los dioses. Sin su ayuda, no podía hacer nada. Si algo se quiere, algo se puede. Yo llevo más de diez años hechazando bellos y jóvenes pretendientes. Yo sé que no he querido tomar marido. Podría haberlo hecho, pero no me he casado con ninguno. No tomar marido has puesto en peligro al reino, a ti y a tu hijo. Un marido se hubiera puesto a todos, a salvo hasta que yo hubiera regresado. Jodiseo, ¿me reciminas por no haber tomado marido? ¿Por aguantar las insolencias de decenas de pretendientes? Así, los has tenido todos a tu disposición. Por eso tejes y despejes el telar, para tenerlos todos a mano. Seguro que has tenido algún romance con alguno de esos pretendientes. Te tendrías que oír lo que dices. Me estás insultando a mí, que he pasado los mejores años de mi vida esperándote y que me he convertido ya en una anciana. Seguro que alguna de tus esclaves podrían decir algo de los pretendientes contigo. Jodiseo, deja ya los pretendientes. Tú has sido el mentiroso y el infierno. ¿Y yo? ¿Vencedor de Troya? ¿Eres soportado que una mujer me hable así? No. Telemaco. Eumea, vení aquí. Voy a acabar con este ganado. Odiseo, deja los pretendientes, no más muertes. Vas a provocar otra guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!